365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 23 de marzo, hoy pídele al Espíritu Santo que limpie tus pensamientos. El pensamiento en ciertas ocasiones es como un campo de batalla, en el cual luchan entre sí los pensamientos sanos y sanadores en contra de los pensamientos que quieren entrar en nosotros, para enfermarnos de manera espiritual, emocional y hasta físicamente. Hay momentos en que el combate espiritual puede ser tan intenso, que sólo con la luz del Espíritu Santo podemos darnos cuenta del daño que producen ciertos pensamientos y sólo con la fuerza de la oración podemos llegar a rechazarlos. A nosotros cada día nos vienen pensamientos a lo que yo llamo pensamientos moscas, y hay otros pensamientos que denomino pensamientos abejas. Mientras que los pensamientos primeros son como las moscas que buscan la suciedad y la basura, los segundos son como las abejas que sólo se posan en las flores y producen en ellas la dulzura de la miel. Tú hoy y cada día decidirás cómo han de ser tus pensamientos, pensamientos mosca o pensamientos abeja. Baruch 2.8 nos dice, ¿No hemos suplicado al Señor para que nos hiciera volver de nuestros perversos pensamientos? Señor bendice nuestra mente, bendícenos con tus santos pensamientos y aleja de nosotros todos esos pensamientos que oscurecen nuestra razón y nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.